En la investigación Cultivar confianza para enfrentar la corrupción, la Universidad AFIT, el Grupo Sur y Transparencia por Colombia, nos unimos para poner a prueba algunas ideas sobre cómo podíamos llevar a que los colombianos evitaran ciertos comportamientos asociados a prácticas corruptas. Por esto realizamos un experimento promocionando una posibilidad, una página web en la que las personas podían eliminar una multa de tránsito, esa era la promesa de la página. Intentábamos poner a prueba si para las personas era relevante lo que otros pensaban sobre la corrupción a la hora de tomar una decisión como esta. Lo que encontramos es que para los colombianos escuchar, ver o conocer de los comentarios, particularmente de otros colombianos que señalen que una práctica es corrupta, que está mal vista, que no se debe realizar, puede afectar su decisión. Al final de cuentas, al poner dos páginas web igualitas, con excepción de unos comentarios que planteaban esa percepción, el 18% o una reducción del 18% en quienes le dieron click a esa página particular que les ofrecía esa posibilidad de eliminar una multa de tránsito. Esto lo que nos plantea es un escenario práctico hacia adelante de encontrar posibilidades de intervención para cambiar comportamientos asociados a la corrupción, utilizando la influencia social, las normas sociales y lo que los demás imaginamos y pensamos sobre la corrupción.